Hola jóvenes, es un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases en el curso de emprendimiento. Estábamos hablando acerca de procesos productivos con tecnología. Hablábamos de que existen dos tipos de procesos, los procesos primarios y procesos secundarios. El día de hoy quiero enfocarme en lo que son los procesos productivos primarios. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Los procesos de producción primaria son los que están dedicados a la producción de materia prima. ¿Sí? Materia prima que se encuentra en lo que es la naturaleza. Asimismo, obteniendo esta materia prima se da lo que es la transformación. ¿Sí? Transformación de esta materia para obtener lo que es un producto o algo que sea de beneficio. Pero utilizando también nos dice lo que es la tecnología. Como por ejemplo, dice acá, podemos tener la producción de harina, producción de hierro o de madera. Acá, quiero mostrarles esta imagen. Acá encontraríamos lo que es un proceso productivo primario, enfocándonos en lo que es el hierro y madera. Así, una casa está construida por lo que es el hierro que se necesita para las columnas y asimismo madera que puede ir en alguna puerta o áreas específicas de la casa. Entonces, nos damos cuenta que a través de estos procesos productivos podemos transformar materia prima en un producto o en algo que sea de utilidad para el ser humano. Más adelante vamos a ver entonces los procesos productivos secundarios. Esto ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.